¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Football Manager Mobile 2017 Y por fin, por fin llega este juego, salió hace unos días ya Pero bueno, yo pues no lo he subido hasta ahora, ¿vale? No he tenido mucho tiempo tampoco para jugar De hecho, os voy a enseñar, cargar, encargar partidas, veis que estoy en el 10 de septiembre, ¿no? No he jugado nada prácticamente Y vamos a empezar una nueva carrera, vamos a empezar una nueva serie Y vamos a ver qué tal Primeras novedades en cuanto al juego, estáis viendo que han cambiado un poco los menús y todo eso Cosa que no importa demasiado Y aquí lo primero nuevo que encontramos son las ligas de Polonia y Turquía, ¿vale? Nosotros vamos a coger el Madrid, como es lógico Y bueno, básicamente vamos a coger, sabéis que solo podemos coger 4 ligas Vamos a coger la inglesa Yo diría que la alemana Y diría que la italiana Creo que son las mejores que se pueden coger A ver, nombre, pues... Dark Spectre, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiar? Eh... Dark Y Spectre, ahí está Eh... Vale, la E mayúscula Ahí está Listo, vale Ha costado, pero ya está Nacionalidad Española Y vamos a comenzar, ¿vale? Eh... He estado jugando un poco, ¿vale? Un poco Un poco, muy poco Y vamos a... Vamos a ver, vamos a... Ver todo lo nuevo que hay Y vamos además a jugar a este juego Que tenga muchas ganas Aquí estáis viendo que el juego lo primero de todo Ha perdido las licencias de la Liga Española No sé si yo de alguna forma Lo voy a poder licenciar La Liga Inglesa ya... Creo que en ningún momento ha tenido licencia El Watford sí Es el único equipo de la Liga Inglesa Y después la Alemana tampoco La Española Junto con la Italiana y la Francesa Eran las licencias más importantes que tenía Y ha perdido la Española Sigue manteniendo la Francesa y la Italiana Pero... No sé Que haya perdido la Española me jode bastante Pero bueno Sigue manteniendo todos los equipos O sea, hasta segunda división B Y bueno Algo es algo Perdemos los escudos Realmente el nombre Y poco más Poco más Poco más Así que nada Vamos a ver si comienza ya esto Y le damos, tío Que tengo ganas Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas, ¿vale? De jugar Football Manager Mobile 2017 Me hubiese gustado comprar el de PC De hecho no lo descarto Puede que en algún momento me lo compre Ya veremos Real Madrid Nombre de Spectre De hecho Ahora mismo no sé Que estaréis viendo Estoy grabando la cámara Estoy grabando el móvil Estoy grabando por otra parte el audio No sé cómo lo voy a hacer ¿Vale? No me preguntéis Porque no sé cómo lo voy a hacer Pero... Madre mía Va a ser una locura esto Y además no tengo ningún fondo preparado Ni nada Así que como digo No sé qué voy a hacer exactamente Ya... Ya... Ya veréis Ya estaréis viendo el vídeo Así que... No sé qué estoy diciendo Betoni ha realizado un informe del equipo Vale Esto no es nuevo Esto es lo de siempre Te recomiendo aquí tres jugadores Que no sé yo si me va a servir para algo Vendría bien reforzar la defensa Fichando a alguien que sustituya a Fabio con entrao Y me da ahí tres laterales Bernat, Guerreiro y Shaw Ya veremos Y los mejores jugadores que estáis viendo Ramos, Bale y Cristiano Como defensa, centrocampista y delantero respectivamente Y aquí te lo dice El cuerpo técnico te da la bienvenida al club Esto también lo he visto Antes solo teníamos espacio para Creo... Tres trabajadores o cuatro No lo sé Y... Ya está Tres o cuatro Y no... No estaban... Eh... Divididos, ¿no? En preparadores, sojeadores y fisioterapeutas Sino que eran... Tres o cuatro Y eran preparadores todos Ahora tenemos aquí Preparadores Tenemos ojeadores y tenemos fisioterapeutas Veis que tenemos cuatro preparadores Uno de ellos, Guti Cuidado También tenemos a Pintus El preparador físico Ahora mismo del Madrid Y tenemos a Betoni Y a Javier Mayo Betoni que es el segundo de Zidane Eh... Tenemos ahí tres ojeadores además Y dos fisioterapeutas Podemos contratar A uno más De hecho Ahí está Anuncio publicado Y que alguno se interese por esto Después tenemos aquí El calendario de la liga Que bueno, no... No es nada importante Y aquí tenemos el presupuesto 203 millones No está mal No está para nada mal Vámonos a la plantilla Y vamos a ver Que la plantilla está hecha ya Vale La plantilla Te pone aquí ya la mejor plantilla Que puedes tener El 433 Típico Ese que yo Más suelo utilizar Y nada Te pone el equipo titular Del Madrid Bueno, el equipo titular Con Varane Por Pepe En el juego Yo ya he cogido al Madrid Como habéis visto antes Y Varane es mejor que Pepe Así que Se va a quedar Varane ahí Ahora bien También tendríamos que hacer El banquillo Y todo eso No corre prisa Pero bueno Es algo que deberíamos ir haciendo Tenemos 22 jugadores Para De hecho De hecho Creo que tenemos más de 22 De hecho Tenemos más de 22 Un momento Un momento Vamos a pensar las cosas A ver Tengo los 4 defensas Que son Suplentes Que son En este caso Danilo, Pepe, Nacho Y Coentrao Como centrocampistas Tenemos a Kovacic Isco y James Vamos a decir Y arriba tendríamos Asensio, Lucas Vázquez Y Morata Vale, sí Tenemos 23 justos Después tenemos a Martín Que no me preguntéis quién es Porque no tengo ni idea Pero es un jugador Que bueno No es mal del todo No es malo del todo Lo voy a poner Está cedible No sé quién es este jugador No sé por qué aparece En el primer equipo Pero está aquí Es un jugador Que seguramente vamos a ceder Y después tenemos a Odegaard Que bueno Pues Odegaard Odegaard parece mucho Pero no No es tanto Odegaard es más marketing Que otra cosa Lo voy a poner cedible Y a ver si sale Y otro jugador Que es Mariano Estoy metiendo un informe Todo el rato Porque arriba en informe Podéis ver calidad actual Y calidad potencial Mariano no va a subir más Pero aún así Lo voy a ceder Voy a darle algo de confianza También tenemos por aquí Al mago del balón Al jugador con más definición De toda la historia Del fútbol Que es Borja Mayoral Es una máquina Es una máquina Lo he probado ya Y es que es la hostia Es que es la hostia Es que sin más Es que es la hostia Así que nada Vamos a cancelar ya la cesión Y hasta que se venga aquí Al equipo Y ya está tío Así de simple Tenemos ya a Borja en el equipo Y aquí Poco más tenemos que hacer Bueno, poco más no Una de las cosas Que tenemos que cambiar Son las posiciones tácticas Sé que realmente Yo podría elegir La que quisiese Pero siempre intento elegir La que está recomendada Para cada jugador Vale, vale, vale Está todo bien, creo Bueno, quitando a Carvajal Y a Ramos Y a Benzema Benzema también estaba mal Después en instrucciones de equipo Como ya sabéis Podemos poner Las instrucciones Yo siempre suelo usar las mismas Mentalidad de juego ataque Estilo de pase directo Destino de los pases Vamos a poner variado Distribución del portero variado también Entradas normal No vamos a hacer entradas comprometidas No vamos a jugarnos A que nos expulsen jugadores Y después Compresión y contraataque Vale Son mis tácticas De siempre Como creador principal Vamos a poner a Madrid Y como delantero principal A Cristiano Y ahora aquí Podemos elegir Capitán Y los lanzadores Y eso Vale Vamos a coger a Ramos Como capitán Veis que aquí a la derecha Aparece El valor del atributo De liderazgo Hay un atributo De liderazgo Dentro de este juego Y veis que Ramos es el que más tiene Después Cristiano Pepe Y alguno más Marcelo Es el cuarto capitán Creo Bueno no De hecho No No es Marcelo Como va el orden De los capitanes En el Madrid Está Ramos creo Creo que es Ramos Pepe Marcelo el tercero Y creo que Cristiano Es el cuarto Y quinto capitán Pues no se si es Benzema Eh No es algo importante Porque yo aquí voy a poner A quien quiera Pero bueno Los penaltis Pues Creo que no hay duda Los penaltis son para Cristiano Veis el segundo Que tiene también 20 En el atributo de tiro También podríamos poner A Morata Con 18 Incluso voy a poner A Benzema antes Que Benzema Va a ser el titular Eh Podríamos poner a James Con 15 Eh No lo se Borja Borja tiene que estar Borja tiene que estar tío Marco Asensio Y no se Podríamos poner a Mariano Venga No Mariano Bueno Mariano se va a ir Pero da igual Es el octavo lanzador No vamos a tirar 8 penaltis En ningún partido Después aquí en faltas Pues Cristiano Si Cristiano va a tirar las faltas Voy a poner a Cristiano A tirar las faltas ¿Por qué? Pues no lo se Realmente no lo se Realmente no lo se Pero voy a poner a Cristiano Y en la derecha Voy a poner a Bale Y voy a poner a Cristiano El segundo lanzador Y después vamos a poner a James Desde el banquillo Que James las tira bastante bien Y Asensio Vale Eh Los corner Pues Tony Tony Cross Sin duda Marcelo también lo saca muy bien Eh Luka Modric Y No se que más podría poner A Isco Isco Es que no Vale Espérate que falta uno Falta Modric Que no le he dado dos veces Madre mía Bueno no pasa nada Dios El primer episodio Nos lo vamos a tomar Con mucha calma Con mucha tranquilidad A ver Eh Madre mía Que estoy liando Vale Ya está el equipo hecho Ya está el equipo hecho Con todas sus tácticas Y con todo Veis que este juego Lógicamente es mucho más táctico Que el FIFA O que el Pro Muchísimo más Es otro nivel Vaya Eh ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues podemos ver el segundo equipo Que es el Castilla Y podemos subir O bajar jugadores El Castilla Eh Es interesante esto Es interesante Es interesante porque Sobre todo cuando Cuando acaba la temporada ¿No? Cuando acabamos la temporada Siempre suelo bajar A los mejores jugadores Al Castilla Para que así el Castilla Gane sus últimos partidos Se clasifique Para los playoffs Y Eh En los playoffs Pues gane Y suba A segunda división ¿No? Es un poco guarro Es un poco guarro Pero Me gusta tener al filial En segunda división ¿No? Para que Los jugadores compitan A un mayor nivel Eh ¿Algo más que ver por aquí? Pues Yo diría que no Si Podríamos cambiar El entrenamiento Tampoco me voy a enrollar Mucho con el entrenamiento La verdad La verdad Es que paso No os voy a engañar Paso de mirar El entrenamiento Eh En economía Podemos ver que tenemos ahí Doscientos Dos millones con seis Bastante bien Y ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues Pues vamos a Fichar a algún jugador ¿No? ¿Qué jugador vamos a fichar? Pues yo ya tengo uno en mente Es un portero Y es David De Gea ¿Por qué? Porque Keylor Navas Eh Por algún motivo Que desconozco Viene con una valoración Bastante baja Así que Vamos a fichar a De Gea Que viene con cinco No sé si son cuatro estrellas y media O cinco las que tiene Y Vamos a fichar a De Gea Y ya está Os lo voy a enseñar De hecho Eh Keylor Aquí lo veis Cuatro estrellas únicamente Y en calidad potencial Veis que Mantiene esas cuatro estrellas Vaya que No es un jugador que vaya a subir Entonces es un jugador que Prefiero cambiarlo Otro jugador que me gusta muchísimo Pero que No No está bien del todo Es Casemiro Sí Sorprendentemente Casemiro Solo tiene cuatro Pero es que El potencial Sigue siendo cuatro No entiendo No entiendo en qué se han basado Para poner eso Cuando Casemiro ahora mismo Es un De los mejores medio centros Defensivos del mundo No entiendo por qué Han hecho eso así Pero bueno No sabía que se podía buscar Oye esto es nuevo Esto no lo había visto yo Se puede buscar Empleado Ya sea un fisioterapeuta Un ojeador O lo que sea Oye pues esto no lo sabía Esto no tenía ni idea Interesado En paro Insignia mínima Si ponemos de oro Si ponemos de oro Van a salir Empleados de primer nivel Pues nos hace falta un fisio Oye si podemos conseguir un fisio ¿Por qué no? Vamos a mirarlo así Un poco rápido Puedo poner Puesto de empleado Ah vale Si Puedo poner que sea un fisioterapeuta Vale pues Me ahorro bastante No sé No tengo interés por ninguno Pero voy a mirar A ver si conozco alguno Y lo traigo al equipo Tío Pero va a ser que no Va a ser que no conozco a ninguno Va a ser que no Pues bueno De momento dejamos ese puesto de fisio Que queda libre Lo dejamos ahí Vacío Bueno A lo que iba Casemiro Hay que buscar también un jugador Para Para sustituirlo Por así decirlo Para mejorar Ese puesto de Casemiro ¿Ese jugador quién va a ser? Pues yo ya sé quién va a ser Sé quién va a ser Y ese jugador Va a ser Bueno A lo mejor fichado a otro Pero en principio va a ser El señor Blaise Matuidi ¿Por qué? Pues porque sí Porque sí Porque ayer estuve buscando Y es de lo mejorcito que había De lo mejorcito Y de lo más barato también Tenemos también como opciones A Nainggolan Tenemos a Dyer Ojo Dyer Puede ser interesante Porque es un jugador polivalente Está diciendo que puede jugar de central Puede jugar también de lateral derecho Ayer a Dyer No lo vi Y digo ayer Porque fue ayer Cuando estuve jugando Al juego También tenemos por aquí A Luis Gustavo Vamos a mandar ofertas Por unos cuantos Y ya elegimos después Eso sí Ojearlos a todos Es importante ojearlos a todos Y ver qué valoraciones tienen Matuidi Tiene 4,5 Que es prácticamente Máximo No es el máximo El máximo es 5 Pero casi Casi es el máximo Así que Ya veremos De Gea De Gea va a salir caro De Gea va a salir caro Lo aviso ya Dyer parece que también 38 medio Vamos a ofrecer El club le ve como un valioso Miembro de su plantilla Joder tío Pues Ofrezco un poco más 43 nos cuesta Matuidi No es demasiado caro Vale No es demasiado caro Eh Uy Dyer no es tan bueno Como parece Pero si es un jugador joven Tiene 22 años Pero si os fijáis En calidad potencial Tiene la misma Que en calidad actual Quiere decir que Por muy joven que sea No es un jugador Que vaya a subir No es un jugador Que vaya a progresar más Así que lo vamos a dejar ahí Parado Oferta por De Gea Aceptada 69 millones he ofrecido Caro Caro Pero bueno Que le vamos a hacer Pasamos de todo el mundo Vámonos a por Matuidi Y ya está Nos vamos a por Matuidi Y ya está Eh Informe sobre Luis Gustavo 3 estrellas 3 estrellas tío 3 y media Matuidi Que dices He pasado algo A los ojeadores Porque Matuidi Yo lo fiché ayer Y Matuidi tenía Eh 4 estrellas y media Bueno Asensio quiere un nuevo contrato Bueno Ya le he mandado el contrato A Matuidi Espero que lo acepte Y le vamos a mandar también Una oferta de renovación A Asensio Otro jugador que me va a pedir Ahora renovar es Es Isco Uff Acabamos de soltar 69 millones Pero ya tenemos un portero Muy bueno Como es David Gea Vale Pues ahí está Eh Vamos a ver Que valoración tiene Porque ya sabéis Que el ojeador a veces Se equivoca 5 Tiene 5 Tiene el máximo Tiene el máximo Tiene una estrella más Que Keylor Así que es un fichaje Muy bueno Y es un fichaje Pues Que espero que nos sirva Bastante Ahora que pasa Pues que Que Kiko Casilla Lógicamente Se queda Se queda Sin sitio Vamos a ver Kiko Casilla Que hacemos contigo Te voy a poner Transferible Y vamos a ver Si llega una oferta Por ti o no Algo que podemos hacer Con Kiko Casilla Es bajarlo a Castilla Y lo digo en serio Para Castilla Es un buen jugador Para mi equipo no Fichamos a Matuidi También 42 millones Y 269 DGA Acabo de De soltar Mucho dinero Pero son dos fichajes Bastante buenos Y que a la larga Espero que salgan rentables Vamos a ver Matuidi Aquí lo tenemos Informe 4 estrellas ¿Por qué ayer Cuando lo fiché Tenía 4 y medio? Es que estoy Por salirme Entrar en el otro Y enseñaros Que tiene 4 y media Pero no No lo voy a hacer Acabo de hacer Un fichaje de mierda Acabo de gastar 42 millones y medio En un jugador Que no es mejor Que lo que ya tengo Increíble Increíble No, no Increíble Sin más Lucas Lo siento mucho Pero Lucas es un jugador Que no Lucas es un jugador Que no encaja No encaja En mi estilo de juego Sinceramente Es un jugador Que en la vida real Me gusta mucho Pero Es que no encaja No encaja en el estilo de juego ¿Por qué? Porque Lucas No es un delantero interior Como es Cristiano Como es Bey Lucas es un extremo Y como extremo Hacedme caso Que yo lo he probado mucho Y no No hace buenos partidos No juega bien Y al final Es un jugador Que Estorba Sinceramente Estorba Así que Lucas Te pongo transferible Y ya está ¿Cuánto dinero nos queda? Nos quedan casi 100 millones Vamos a ajustar un poco El presupuesto de fichas Que estaba ahí Peligroso Y lo vamos a dejar En 76 millones De presupuesto de traspasos Tenemos mucho dinero Pero ahora mismo No veo necesario gastarlo Mariano Se va a ir cedido a la Atalanta Me parece bien Bueno Realmente me da igual Pero bueno Informe del preparador Sobre Morata Ojo Guti Ojo Guti Está encantado Con el reciente progreso Que está haciendo Álvaro Morata Mantiene que el delantero Se ha convertido en un jugador De clase mundial Eh Habilidad actual de Morata 4 estrellas y media 4 estrellas y media No está nada nada mal El Vigo Ha hecho una oferta De 15 millones 750 mil Por Lucas Vázquez El Vigo Lógicamente es el Celta ¿Vale? Como ya he dicho antes No están los nombres Oficiales Están los nombres De las ciudades Más que de Más que de Que de los equipos 16 millones Y el 25% De la próxima venta Eh Yo creo que vendemos bien A Lucas Vázquez Lo vendemos por bastante Por un buen Un buen dinero Un buen dinero En el presente Y en el futuro Porque el 25% De la próxima venta También está Bastante bien Vendemos a Lucas Vázquez Y Pues nada Pues ¿Qué le vamos a hacer? Un jugador menos Para el equipo Pero vaya Con la llegada de Matuidi Creo que No vamos a tener Ningún problema Eh Vale Ayer Ayer es que fiché a Matuidi Y era mejor que Modric Estáis viendo que Aquí dice que Matuidi No es tan fuerte Como nuestro mejor Centrocampista Luka Modric Ayer Me decía que era mejor Que Modric ¿Y esto? Os lo digo en serio Os lo digo totalmente en serio Tío No sé por qué ahora Es peor Matuidi Es que No sé No sé Pero bueno Vamos a ver si llegamos Al primer partido Y ya ahí lo dejamos Ahora mismo Lógicamente Estamos en periodo de traspasos Acaba de empezar la temporada Pocos partidos va a haber Pero Podría llegar ya El primer amistoso Que de hecho llega Y es contra United Es un partido difícil Eh Es un partido bastante difícil Pero vamos a intentar ganarlo ¿Por qué no? A ver Vamos a cambiar las tácticas Porque De Gea Es un portero cierre No sé cuál es la diferencia Realmente Ah vale El portero cierre Es un portero que Un portero A lo Neuer Podríamos decir Yo a De Gea No lo voy a un portero De ese estilo Pero el juego dice que sí Así que Lo pongo así Y ya está Pues nada Con este equipo Vamos con el once titular Para el primer partido De pretemporada Y vamos a ver Si ganamos al United Fácil No va a ser Ya os lo digo ¿Esto qué es? Oye Esto es nuevo ¿No? ¿Tengo que hacer algo? No Parece que va solo 105 millones de valor Pogba Ja 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 Madre mía Oye Esto es nuevo Tío Esto es nuevo Esto es con el motor Potenciado del juego Que en el 2016 No me dejaba de jugarlo así ¿Veis que ahora Las jugadas las hace Mejor, ¿no? Por así decirlo ¿Qué ha pasado? Ha sido falta Pero vais a poner Las mejores jugadas O voy a ver Todo el partido así Gol Pero como ha metido Gol desde ahí Pero madre mía Como ha metido Gol desde ahí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío Ha tirado por tirar Y ha marcado a Ibra Madre mía Madre mía Cómo está United Igualito que la vida real Igualito que la vida real Vale Sale Benzema con el balón La pierden Y nada Pues está muy bien esto Oye, está muy bien ¿Qué ha pasado ahí, tío? Va demasiado rápido Esto, ¿no? Velocidad del partido Normal Normal Modo reproducción Clave Vale, esto es nuevo Esto es nuevo Esto antes mi móvil No lo tiraba No sé por qué ahora sí No sé por qué ahora sí Si se supone que es un juego Mejor que el anterior A lo mejor lo tiene mejor optimizado O algo, no lo sé La tiene United United la pierde Valor largo al cristiano Valor largo que No entiendo ese valor largo Era demasiado malo Bueno, De Gea se está enfrentando A su ex equipo Y No es que le esté yendo muy bien La verdad De hecho estamos Estamos mal Está dándonos fuerte de United A ver si remontamos esto Qué bien Qué bien Bueno, vamos a Ya que ha parado el partido Todo el equipo con 6 de valoración 6 de valoración Lógicamente es el mínimo A ver, es el mínimo Es el El estándar Con el que Empiezan todos los partidos Todavía no han cambiado mucho Y Bale Era el único con 7 Bale era De los pocos Que estaba haciendo algo Y Se lesiona Me parece muy bien Ahí va el cambio Madre mía Cada vez que haya un cambio Me va Me va A poner aquí Los resultados De los demás partidos ¿O qué? Molesta un poco La verdad Molesta un poco Que ponga eso Pero bueno Ahí va James con Benzema Este con Cristiano Cristiano con Kroos Kroos con Cristiano Cristiano tira Y para Sergio Romero Y después de GA Un tiro de 25 Como entrado Se lo come Que bien Oye Que real Que guay Porque van 6 tiros Y solo 1 a puerta Tío ¿Quién está tirando Todas fuera? Gol de Benzema Hombre Gol de Benzema Empatamos el partido Y justo antes Del descanso Perfecto Tío Bien Benzema Tío Bien Benzema Ahí está En el 45 más 1 Perfecto Vale pues Va a acabar la primera parte Acaba la primera parte Y estamos ganando con Estamos empatando Perdón Con gol de Carvajal De Carvajal No de Benzema Pero Carvajal tenía 8 de valoración ¿Cómo la tiene Ibra? Que no me preguntéis Por qué está desplazado a la derecha No entiendo eso Da igual 1-1 Y vamos a ir ahora Con la segunda parte Esto también es nuevo Es nuevo el hecho De jugar contra equipos top Los partidos amistosos Porque antes Jugabais contra equipos De segunda división Y de segunda B Incluso Cosa que no entiendo Ahora se juega Contra equipos top Como por ejemplo United Ahora tiene sentido Antes no Antes no tenía ningún sentido Porque yo al Madrid No lo he visto jugar Contra ningún equipo De segunda B En pretemporada La verdad Bueno ¿Alguna jugada? Sí, mira Jugada Adiós Carvajal Carvajal No te la juegues de esa manera Madre mía El rebote que ha pasado ahí Falta directa El asistente ha levantado El banderín Ibrahimovic está en claro Fuera de juego Pues vale Pues me parece bien Me parece muy bien Sí, sí, sí Me parece muy bien Vale Deberíamos ir pensando En hacer algún cambio Estamos en un partido amistoso Es un partido para dar minutos A los jugadores Y ahora veremos Corner Vamos a ver el corner Sí, vamos a ver el corner La pone cross Y acaba en saque de puerta Un corner a favor No puede acabar en saque de puerta Sin que haya rematado a nadie Tío Es que no se puede sacar tan mal Madre mía Carvajal 8 Marcelo 8 Ramos 8 La defensa está demasiado bien Y que la defensa esté bien Es malo Quiere decir que United Nos está atacando demasiado Vamos a Hacer algún cambio Vamos a sacar a Morata Vamos a sacar a Asensio A Nacho A Isco Voy a cambiar a todo el equipo Básicamente Vamos a sacar a Matuidi Voy a sacar a Nacho Voy a sacar a Pepe Y ya está Y voy a sacar a Keylor Bueno, lo de Keylor Se puede decir que sobra Pero da igual Lo cambiamos, tío Ya que voy a cambiar a todo el equipo No lo voy a dejar a él solo Ahí en el banquillo Vale, pues Hemos hecho unos cuantos cambios tácticos Que espero que no afecten al equipo Voy a jugar con Voy a poner a Asensio y a James Como delanteros interiores No lo son Pero bueno Por probar No vamos a perder nada Además estamos en pretemporada Estamos para probar ahora mismo De momento con esta formación Como estáis viendo No nos va mal del todo Vale No nos va mal del todo Podría ir mejor Sí, podría ir mejor Pero no va mal del todo Vale No va mal del todo Estamos 1-1 Contra Manchester United Que es un buen equipo Y en esta segunda parte Estamos jugando mejor Desde la entrada de James El equipo está remontando El partido realmente Vamos a ver ahora Con los cambios Cómo afectan Espero que afecten Para bien Joder Qué jugada, ¿no? Qué jugada han hecho Qué jugada han hecho Y qué gol de James, tío 1-2 Es lo que decía Desde que ha entrado James Tío, ha revolucionado el partido Y eso me parece muy bueno Ha salido Svastiger Y no sé si habéis leído Que decía No está de acuerdo Con el cambio Increíble Madre mía Cuidado con eso ¿Fuera de juego? No sé si ha sido Fuera de juego No tengo ni idea Cuidado con Martial Pero si el balón Iba fuera Yo no entiendo Cómo nos han empatado No entiendo Cómo nos han empatado, tío La defensa Ha pasado totalmente, tío Madre mía Y ha quitado Rooney Para meter a Valencia Pero Mourinho qué Encerrarse ya El tiempo que queda Al menos es lo que parece Bueno, 2-2 No es mal resultado Sí que es verdad Que United Ha estado bien En la primera parte Pero la segunda No es la segunda Desde que ha entrado Desde que ha entrado James, tío El equipo es otro El equipo ha atacado mucho más Le han atacado mucho menos Y al final Aquí estáis viendo Cuatro minutos ya añadidos Pues podríamos marcar en el 92-48 No Minuto 94 Saca el largo Pita al final Sí Pita al final del partido Pues nada Final del partido 2-2 contra United En el primer En el primer amistoso De pretemporada Y bueno Pues nada más por aquí Dos semanas de lesión Para Bale Increíble Increíble Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo De Football Manager Mobile 2017 Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Más hoy Que es el primer episodio De la serie Si queréis que siga con la serie Déjame un comentario Un like Lo que sea Para que yo vea Que os gusta esto Y que queréis que siga subiéndolo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós